Parece algo loco moverte a un lugar desconocido por obedecer la voz de Dios. No sé y no quiero descubrir otra manera de vida que no sea escuchar su voz y obedecer. Creo que el corazón de Dios es misionero, un corazón que ama, alcanza y toma riesgo. Y mi corazón solo es el reflejo del sur. Jesús dijo en Juan 5.19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que verá ser el padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo de igual manera. Dios pudo elegir a cualquiera, pero me eligió a mí. Y este es mi legado, un corazón misionero. Lo que ha marcado mi vida, el costo que conlleva y lo que puede hacer Dios con un corazón que se dispone a soñar sus sueños. Porque cuando te acercas al corazón del padre, descubres lo que él ama y no puedes ser indiferente. No me aterra a hablarte de misiones, porque es lo que hago, es lo que soy. Sin embargo, no lo soy todo. Sigo descubriendo su corazón. ¿Y tú puedes escuchar la voz del padre despertando tu corazón misionero? Música 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 Gracias por ver el video.